Hola, bienvenidos a este tutorial del Máster Interuniversitario en Mecánica de Fluidos Computacional que se imparte conjuntamente entre la Universidad Rovira y Belchili y la Universidad Internacional de La Rioja. En este vídeo vamos a ver cómo instalar MATLAB, uno de los programas que más vamos a utilizar en este curso. Para la instalación de MATLAB, lo primero que vamos a necesitar es crear una cuenta en MatWords que nos va a permitir descargar el instalador y que nos permitirá posteriormente hacer la instalación y activar el producto. Como estudiante de la Universidad Rovira y Belchili puedes acceder a la licencia de campus que tiene de MATLAB. Para poder acceder a ella primero hay que hacer la instalación y para hacer la instalación hay que tener una cuenta en MatWords. Para abrir una cuenta en MatWords nos dirigiremos a esta página web. El que aparecerá será una cosa similar a esto y en esta parte, en la parte superior derecha, tenemos el botón de iniciar sesión, lo clicamos y vamos a esta página web donde nos permitiría iniciar nuestra sesión de MATLAB, de MatWords, perdón, siempre que tengamos una cuenta. Nos pide el password y el login. Como aún no tenemos activada nuestra cuenta, lo primero que vamos a hacer es crear una. En este botón inferior lo clicamos y vamos a aparecer en una página similar a esta de aquí donde nos pide nuestro correo electrónico. En esta posición hemos de escribir el correo electrónico de la universidad que ha de ser algo similar a esto. Nuestro nombre y apellido es arroba estudiants.urv.cat. También nos pide cómo vamos a utilizar el software. Hemos de seleccionar enseñanza e investigación y acabar de contestar las preguntas que nos plantea. Una vez puesta la información, clicamos sobre crear y ya tendremos nuestra cuenta creada. Vamos a recibir un correo electrónico en esta dirección de la universidad con nuestro login y password que nos permitirá entrar en nuestra cuenta de MatWords. Una vez entremos en nuestra cuenta de MatWords, lo que tendremos será una página similar a esta donde no vemos ninguna licencia aún asociada. Para ello, para poder acceder a nuestras licencias, tendremos que asociar nuestra cuenta a una licencia. Si clicamos sobre asociar licencia, nos preguntará qué licencia queremos asociar. Para ello necesitamos el número de activación. Este número lo vais a recibir una vez estéis matriculados en vuestro correo electrónico. Poniendo el número en esta pestaña y asociando la licencia, ya tendremos acceso a nuestras licencias de MatLab y podremos descargarnos el instalador. Para descargarnos el instalador, accedemos a la página web de MatWords y Downloads y podremos seleccionar la versión de MatLab que queremos descargarnos. Podremos elegir entre Windows, Mac o Linux. Las últimas versiones de MatLab solo funcionan en ordenadores de 64 bits. La página web, en esta parte inferior, nos permite también acceder a versiones anteriores. La última versión en que podía ejecutarse en un ordenador de 32 bits era la del 2015. Podemos acceder a ella e instalar nuestra versión de 32 bits si así lo deseamos. Una vez hemos descargado el fichero de instalación, clicamos sobre él y hemos de ir siguiendo las instrucciones que nos facilita el instalador. La primera pregunta que hemos de responder es si queremos instalar el programa conectándonos a MatWords o utilizando una llave de instalación. Elegimos instalarnos, instalar el programa con nuestra cuenta de MatWords y le vamos dando a Next. Aceptamos las condiciones de trabajo. Nos vuelve a pedir cuál es nuestro correo electrónico de la universidad y el password de nuestra cuenta de MatWords. La entramos y seguimos adelante. Le decimos al programa que instale. Y aquí nos pedirá qué licencia es la que hemos de instalar. Probablemente solo tenéis una licencia, por lo tanto elegís esta licencia. Es la licencia de campus de la universidad. Le damos a Next, nos pide en qué directorio vamos a instalarlo. Creo conveniente dejar el que nos muestra el programa por defecto. Y aquí es la parte donde hemos de elegir un poco qué es lo que vamos a instalar. En caso de que no tengamos problemas de espacio en nuestro ordenador, podemos instalarlo todo directamente. Seleccionar todos los productos e instalarlos todos. En caso de que sea demasiado para nuestro ordenador, podemos desinstalar algunas cosas. Por ejemplo, podemos eliminar todo lo que es Simulink y todos los Blocks Set. De hecho, también podemos eliminar algunas de las Toolbooks de MATLAB, ya que las únicas que vamos a utilizar en nuestro curso van a ser prácticamente estas. MATLAB y las cinco aplicaciones de las cinco Toolbooks. Estas Toolbooks de Fusilogic, de Wavelet, Signal Processing, Image Processing y Curve Fitting. Una vez que hemos seleccionado esto, seguimos adelante. Le pedimos que nos cree un acceso directo en el escritorio y en el menú de inicio. Nos muestra un resumen de todo lo que va a instalar y empieza la instalación. Esta instalación puede tardar algunos minutos, un poco de paciencia hasta que lleguemos al final. Y una vez ha terminado de instalar, lo que nos va a pedir el programa es que activemos nuestro MATLAB. Simplemente, clicando en Next, la instalación habrá finalizado. Podemos comprobar que nuestro MATLAB funciona clicando en el icono de MATLAB que ha creado en el escritorio y aparecerá una ventana similar a esta y ya podemos empezar a trabajar con MATLAB. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda y nos vemos en próximos vídeos. Gracias. Gracias.